Tú sabes que arrestaron al sospechoso de matar a cuatro personas en este restaurante de Nashville, Tennessee. Así es, y herirá varias también. Adriana Navarro tiene lo último. Así es, hace apenas unas horas han arrestado al hombre sospechoso de haber matado a cuatro personas en un tiroteo. Cerca de 160 agentes han estado involucrados en esta ardua búsqueda que por fin ha terminado. El sospechoso de asesinato, Travis Rakin, está ya bajo custodia. Lo arrestamos hace unos momentos. Así lo anunciaba el departamento de policía de Nashville tras una amplia búsqueda por los bosques de la zona. Sabían que tarde o temprano darían con este hombre que en la madrugada del domingo entró parcialmente desnudo a un establecimiento de la cadena Waffle House y comenzó a disparar con un rifle AR-15 a las personas que ahí se encontraban. Cuatro murieron y cuatro resultaron heridos, lo cual podría haber sido mucho peor si este cliente no le hubiera quitado el arma. Cuando él entraba me puse atrás de una puerta giratoria. En ese momento me decidí, tendría que esforzarse para matarme. Cuando el arma se atascó, lo que haya sucedido, lo golpeé con la puerta giratoria. Él maldecía cuando forcejeábamos. Yo solo sabía que tenía que quitarle esa cosa. Al final se la quité y la lancé por arriba del mostrador. Ahora que ya han arrestado al sospechoso, la gran incógnita, es porque decidió equiparse de armas y disparar a la treintena de personas concurrentes en la cafetería, provocando momentos de terror en el área. Mucho miedo. Estaba con mi mujer en casa. Cerramos todo y nos alejamos para evitar cualquier peligro. En el 2017, las autoridades de Illinois le decomisaron cuatro armas de fuego al sospechoso, incluida la que se usó el domingo en el tiroteo. Un rifle AR-15. Esto tras un intento de entrar en la Casa Blanca. Las armas fueron entregadas al padre del sospechoso, quien reconoció haberse las devuelto a su hijo. ¿Y por qué el padre se las devolvió a su hijo? Muchas incógnitas que se irán resolviendo a lo largo de estos días. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.